El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, nombró este martes a los tres miembros independientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que fue aprobado el 31 de marzo pasado mediante la resolución, promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. El grupo de expertos estará presidido por el alemán Jean-Michel Simón, quien estará acompañado del chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago. Todos ellos tienen el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. El grupo de expertos también deberá identificar a los responsables y reunir pruebas que pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas. Lea la historia completa en confidencial.com.ni y conozca quiénes son el grupo de expertos nombrados por la ONU que investigará los abusos y la represión en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó la cancelación del registro de seis ONGs originarias de Italia, Costa Rica, Alemania, Estados Unidos y España, alegando que obstaculizaron el control y vigilancia al no respetar sus estados financieros, la identidad y origen de sus donantes, ni registrarse como agentes extranjeros. Los organismos cancelados son la Fundación TRDs Homes Italia Onlus de Italia, Asociación Vivamos Mejor de Costa Rica, Médico Internacional EVE de Alemania, Planting Hub Inc. de Estados Unidos, Proyecto Gettysburg León de Estados Unidos y la Fundación para la Cooperación Internacional Funciona de España. Con estas cancelaciones de registros van 28 ONGs extranjeras eliminadas entre agosto de 2021 a mayo de 2022 y, en total, 273 organizaciones de la sociedad civil han sido eliminadas desde 2018. Congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que solicitan a la Administración ampliar el estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés para migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los 84 congresistas firmantes de la petición expresaron su preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en los países centroamericanos a raíz de los huracanes Iota y Eta en 2020, la continua sequía severa y la pandemia de la COVID-19. En el caso de Nicaragua, los congresistas señalan que la deportación de nicaragüenses significa prisión u otra forma de castigo al retornar al país, esto a causa de la crisis política. Cuba acogerá este viernes la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El Ministerio de Exteriores de Cuba informó este martes que durante el cónclave, las naciones que integran la alianza compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional. La nota no detalla los nombres de los gobernantes latinoamericanos que asistirán a la cita ni el programa de la misma. El país caribeño fue sede en diciembre pasado de la edición anterior de la Cumbre del ALBA, a la que asistieron los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega y Bolivia, Luis Arce, entre otros políticos. Este martes se cumplió tres meses de la invasión rusa en Ucrania sin que Rusia haya podido clamar la deseada victoria en el campo de batalla y tampoco sin un claro plan de retirada, ya que las negociaciones con Kiev siguen congeladas. Después de un primer mes de ofensiva relámpago, la invasión rusa en Ucrania se ha caracterizado más por los repliegues rusos del norte de Kiev y las afueras de Kharkov que por victorias de renombre. Después de 90 días de combate, Vladimir Putin no puede presentar a la opinión pública rusa más trofeos que el control sobre Mariupol, símbolo de la resistencia ucraniana y la única capital de la provincia, Kherson. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada La Coima de Anielca, El Embarrado y la Hora del Chingaste.